Los líderes estamos amenazados. No te queremos ver más porque en la próxima oportunidad que te damos, no te avisamos, sino que te damos piso. Cuatro días después de la apertura del comedor comunitario, empezaron un grupo de hombres armados diciéndonos que deberíamos cerrar el servicio porque iban a colocar una bomba. Me he tenido que alejar de mi familia, de mis hijos, yo los visito, pero estoy con temor. Por el derecho a la vida, líderes y lideresas amenazados. En Sentido Contrario, sábado 7 de la noche. Canal Capital, televisión más humana.